Seguimos por el camino del éxito Con la misma capacidad musical de siempre Su voz le imprime a la música Su auténtico sello La colquina de oro Angélica, Angélica Gómez No me digas que comprendes mis errores Mucho menos que perdone tus pasos mentiras Que pensabas que nunca iba a descubrirte Pasos mentirosos no sabes amar No me digas que comprendes tus errores Mucho menos que perdone tus pasos mentiras Que pensabas que nunca iba a descubrirte Pasos mentirosos no sabes amar Con tus labios mentirosos me besabas Sabiendo que tu corazón tenía su dueña Con palabras tan bonitas me engañabas Quisiendo quererme con mucha pasión Con tus labios mentirosos me besabas Sabiendo que tu corazón tenía su dueña Con palabras tan bonitas me engañabas Quisiendo quererme con mucha pasión Quisiendo quererme con mucha pasión Quisiendo quererme con mucha pasión No me digas que comprendes tus errores Mucho menos que perdone tus pasos mentiras Que pensabas que nunca iba a descubrirte Pasos mentirosos no sabes amar Con tus labios mentirosos me besabas Sabiendo que tu corazón tenía su dueña Con palabras tan bonitas me engañabas Quisiendo quererme con mucha pasión Con tus labios mentirosos me besabas Sabiendo que tu corazón tenía su dueña Con palabras tan bonitas me engañabas Quisiendo quererme con mucha pasión ¡Ya, ya, ya, ya! Cuánto tiempo he perdido estando contigo Si es el otro que me amas, que an bumble venir ¿Cómo me arrepiento de haberte conocido? Pero algún día tendrás que pagar ¿Cuánto tiempo he perdido estando contigo? Pensando que me amabas que eres hombre bueno Cómo me arrepiento de haberte conocido Pero algún día tendrás que pagar Producciones musicales Los Alamitos Puro corazón Sigue bailando, sigue gozando Con la colquina de oro Angélica Gómez